Hoy pues tenemos el gusto de tener aquí al Dr. Lauro Olivier Paz Borbón Él nos hablará el día de hoy sobre Global Optimization de PTN De platina, ajá, sí Soportado en noxio de ser Sí, hola que te voy a estar Muchas gracias Ángel por la invitación Bueno, el día de hoy sí les puse un título un poquito técnico Porque no sabía cómo iba a ser la distribución aquí entre estudiantes y profesores Básicamente les voy a platicar un tema que acabamos de publicar recientemente Que es la optimización global de pequeños clústeres de platino Entre 1 y 10 átomos soportados sobre la superficie del óxido de seria La idea de la plática es mostrarle los resultados que tenemos Que básicamente son dos partes Uno que implementamos en una rutina Python Acoplada con un código basado en la teoría de los funcionales de la densidad Que son cálculos mecánico cuánticos Para modelar las interacciones interatómicas Eso por una parte Y esta herramienta nos ayudó luego a encontrar unas tendencias de crecimiento De estos clústeres, digamos desde el átomo Aquí, gracias Desde el átomo, el dímero, un trímero, cuatro átomos Y bueno, cómo racionalizamos esos resultados Se desconectó, perdón Está un poco flojo Y ahí está Ahí está Bueno, entonces la primera parte está un poco técnica En el sentido de que hubo una Quiero poner estos papers como referencia de una motivación Ah, perfecto Aquí está, en el centro ¿Por qué nos interesa modelar estos clústeres de platino en óxido de estería? Pues bueno, es una tendencia de que estos pequeños estructuras Aquí atómicas Pues tienen propiedades catalíticas O sea, pueden reaccionar con moléculas Y hacer, digamos, reacciones químicas sencillas En este caso es La oxidación del monóxido de carbono a dióxido de carbono Y bueno, experimentalmente pues los preparan por métodos de posición Y bueno, aquí es de las, yo diría, mejores imágenes que tiene este grupo En el sistema Que es el scan en tonel Transmisión de electrones, ¿no? Microscopía Pero bueno, también pueden ver un detalle Es que es básicamente imposible distinguir dónde están los clústeres Los átomos Y qué tipo de configuraciones tienen, ¿no? Entonces aquí es donde también quería resaltar esa parte Como teórico computacional para tratar de interpretar imágenes de microscopía Ese paper es de manera similar Es una imagen STM Donde hay clústeres Calculan la distribución de estos clústeres Dicen que son de platino 7 Pero bueno, se alcanza a ver, digamos, una mancha Uno asume que ahí es el clúster Pero pues no se desconoce la estructura Y también cómo interacciona con el substrato En este caso es un substrato diferente Un óxido de titania Y bueno, lo que se ve aquí en el contraste de color Son como diferentes facetas de este óxido ¿No? Puede ser que esté así arriba y abajo, ¿no? Como pequeñas superficies Entonces, esa es la motivación de hacer este tipo de implementación computacional Tratar de, por un lado, entender la geometría Y eventualmente pasar a la reactividad Entonces, aquí viene una introducción un poquito más amplia De esta plática Entonces, lo que quería mostrarles es como simplemente una visión Así a grosso modo De cómo se modelan estos clústeres a la escala subnanométrica Porque, bueno, también trabajo con cosas Partículas en la escala nanométrica Pero en ese caso va a ser subnanométrico Y bueno, primero que nada Ya me presentaron Pues yo estoy ahorita en el Instituto de Física Tengo un grupo Es de relativamente nueva creación Desde enero de 2015 Mi grupo le puso, bueno, como nombre El catálisis computacional a la nanoscala Y básicamente, pues es un área nicho En lo que tratamos Ya que entendemos cómo van creciendo estos clústeres en superficies Pues eventualmente absorber moléculas Y posteriormente hacer reacciones Y parte de esa implementación Fue realizada por mi alumno de licenciatura Andrés López Que está, de hecho, aquí en la Facultad de Ciencias Y entre los temas que manejo Así como una visión global Está lo que les voy a platicar ahorita Un poco de teoría de los funcionales de la densidad Acomplados con métodos de optimización Como es Basing Hopping Montecarlo También para sistemas ya nanométricos Manejamos lo que son ya potenciales semiempíricos Por cuestiones de cómputo Se vuelven muy pesados los cálculos mecánico-cuánticos Técnicas de optimización como logaritmos genéticos He hecho también un poco de dinámica molecular clásica Y a vinicio Y la idea, ahorita con mi posición en el Instituto de Física Es tener el contacto con la parte experimental Tanto experimentos de síntesis, caracterización Como infrarrojo Y también técnicas de microscopía Imágenes de microscopía Y bueno, todo esto cae dentro del área De lo que son los nanomateriales Y en mi caso La plática de hoy la voy a hacer específica A estos clústeres A la escala subnanométrica Y de aquí van a salir conceptos Como energías de absorción Estructuras, etcétera Bueno, y hablar un poquito también De los óxidos, ¿no? Que es donde están soportados Ah, ¿cómo se desconecta? Está un poquito flojo Y bueno, nomás para recordar En qué rango estamos Pues es una Estamos a la 10 a la menos 9 metros Y bueno, puse aquí una imagen Donde se ve, por ejemplo Desde un átomo de cobre, de oro Una molécula de glucosa La hélice de DNA Entonces, yo ahorita ando en esta área Simulando clúster De 2, 3, 4 átomos metálicos Digamos, tienen un diámetro de 0.3 Angstrom, perdón, nanómetros Eventualmente, computacionalmente He llegado a tratar Estos sistemas con 82 átomos de platino Sobre una superficie de óxido de magnesio Y esto es alrededor de 1.5 nanómetros Para cálculos basados en la teoría De los funcionales de la densidad Bueno, dependiendo de las capacidades De computo de uno Pero más o menos para mí Usando el computo local Anda como por aquí Ya de aquí en adelante Bueno, yo empezaría a usar Potenciales hemicílicos Y bueno, de las aplicaciones Que tienen estas nanopartículas Metálicas y clústeres Pues son en diversos campos Ya puede ser desde medicina Recubrimientos Pero el que más me interesa A mí es la parte de la química Particularmente lo que es relacionado A la catálisis heterogénea Y pongo dos ejemplos aquí Por ejemplo En una celda de combustible En una fuel cell Aquí vamos a ocupar Tener un catalizador Que está hecho De material metálico Particularmente platino Y bueno, ya están Digamos, en desarrollo Este tipo de tecnología En Londres se pueden ver Este tipo de camiones Que se desplazan Tienen su tanque de hidrógeno Aquí atrás Y bueno, básicamente Es una emisión O sea, cero emisiones contaminantes Entonces, ¿qué hace El catalizador metálico Aquí el platino? Bueno, disocia Por un lado Le entra hidrógeno Lo disocia Por otro lado Le entra oxígeno También lo disocia Esto genera una corriente eléctrica Aquí Y eventualmente Lo que sale, digamos En el escape Es agua Cero emisiones Entonces, ahorita El detalle es que Bueno, no todos los carros Pudieran traer Una celda de combustible Porque sería demasiado platino Que es excesivamente caro Más caro que el oro No recuerdo el precio Por onza Pero entonces Una limitante es esta ¿No? Por un lado Disminuir la concentración De platino Y también Sin entrar mucho en detalle Disociar este oxígeno Es un poquito complicado Es un poquito de cinética Involucrada Que es un factor limitante Entonces la idea es Pues hacerlo A la escala nanométrica ¿No? Tratando de aumentar La eficiencia De esta celda de combustible Y de este lado Pues ha habido Trabajo previo experimental Que han Se ha visto que Nanopartículas Estas son como Dos nanómetros Esta escala Sí Estas son de orden De unos 10 Y algo 12 nanómetros Nanopartículas De platino níquel Pues han sido Bastante buenas Para lo que es La disociación de hidrógeno La disociación De oxígeno Y eventualmente Pues Tener una celda De combustible Eficiente Y por otro lado Bueno Yo he hecho un poquito De trabajo No tanto en la parte Electroquímica Que no es mi fuerte Pero más bien En el modelado De estas nanopartículas De platino níquel Y como es la absorción En diferentes sitios Y en base a eso Hacer escalas Este No perdón Relaciones lineales ¿No? Como es la absorción En sitios como En las esquinas En facetas En bordes Etcétera A lo que voy Es que En mi trabajo Trato de Poco a poco Es poco difícil También Tener esa parte Experimental Esa contraparte Y también La idea Ahorita En lo que Simulaciones Y experimento Es ir Como Tratando De cerrar Esa brecha ¿No? Entre lo que es Material Tamaño Condiciones Por ejemplo Aquí ellos tienen Toda una Pues es una celda Electroquímica Eso es bastante complicado Modelar aquí Pero poco a poco Van avanzando las teorías Y el nivel de Computación Para ir cerrando Esa brecha Por otro lado También está la parte De por ejemplo En un convertidor Catalítico Y de hecho También por eso Me interesó Trabajar con ese sistema Platino En óxido de serie Generalmente El platino Bueno no le llamaría Que es a nivel Nanométrico Pero si hay partículas De platino En óxido de serie En lo que es el Bueno el panal de abeja Que le llama uno ¿No? El convertidor catalítico Estas partículas Están dispersadas Aquí es como De un carro ¿No? Se hace el zoom Al panal Lo que es el El agujero este Y eso tiene Un recubrimiento Entonces ese recubrimiento Lleva una dispersión De estas partículas Eventualmente Se busca Que Bueno este convertidor Que es el de tres vías ¿No? Porque por un lado Reduce los Monóxidos de nitrógeno A nitrógeno y oxígeno Pasa el monóxido de carbono Que es bastante agresivo A un dióxido de carbono Que bueno Es gas invernadero Pero no tan nocivo Que el monóxido Y eventualmente Oxida hidrocarburos Que no se queman Bien en el motor Entonces la idea Es eventualmente Tener una concentración Menor de platino Entender más Cómo funciona El óxido de serie Porque en el caso De estas reacciones Es como un buffer De oxígeno Uno le está pasando Oxígeno en la reacción Para que haganlo Aparte sobre todo De oxidación Entonces todavía Falta mucho entendimiento En esta área Aquí es donde yo me trato De concentrar Y bueno Lo primero Antes de pasar A una reacción Química Pues nos interesa Sobre todo La parte estructural Como lo mencioné Modelar correctamente La superficie De este óxido Eventualmente ver Cómo se absorbe Un átomo Dos átomos Y cómo va creciendo Esta nanopartícula Entonces como un ambiente Como muy controlado Serían los pasos Y ya después Que uno entiende Esta parte Ya puede absorber Lo que son moléculas En el óxido En la superficie Y pasar a modelarla Lo que es bastante complejo aún Toda la reacción química Entonces lo que les decía De la sinergia Entre teoría Y experimento Pues poco a poco Se está cerrando Ese es un trabajo Previo que hice Tenía este grupo En Birvingham Unos nanopartículas De oro paladio Hicieron imágenes De stem Ese está Si recuerdo Soportado Sobre una superficie De carbono Y bueno Nosotros hicimos simulaciones Nanopartículas En el estado gas Esto fue con potenciales Semiempíricos Y bueno Casi la comparación Uno puede decir Que es visual Al momento Uno puede decir Bueno hay una cierta Preferencia Por estas partículas Con unos ciertos cortes Más Como FCC O decaedra Entonces ya uno puede Hacer esas comparaciones Entonces Esa parte Está ahorita Complicada de hacerlo Y sobre todo Cuando ya uno Se enfoca en tamaños Tan grandes Bueno aquí lo pongo En muy chiquito En rojo Pues sería también Modelar el efecto Del substrato En el crecimiento De esas nanopartículas Entonces en mi caso Antes de brincar A lo más grande Pues trato de modelar Cómo van creciendo Átomo por átomo Y bueno ya como La idea última O sería genial En un momento Con toda esa información Que tenemos Antomecánico cuántica De procesos de absorción De crecimiento Pues aquí pongo Una caricatura Sería Pues diseñar Una partícula Una nanopartícula Sintetizarla Y ya saber O sea a priori En qué sitio Se lleva a cabo Una absorción De una molécula Este caso Es un proceso Fischer-Tropsch Donde se forman Cadenas de hidrocarburos A través de De la absorción Aquí en una partícula De rutenio Es monóxido de carbono E hidrógeno Entonces sería Como la última meta Poder diseñar Un nanocatalizador Con esa combinación De experimento Y teoría Y bueno De manera Les digo No sabía Cómo hacer La introducción Es un poquito Extensa Entonces de las propiedades De estos Closers Y nanopartículas Pues pueden ser Encontradas En diferentes medios Tanto composacional Como experimentalmente Pueden ser Por ejemplo Evaporadas En un momento Experimentalmente Generadas en estado gas Con diferentes tamaños O por deposición Ser depositadas En un substrato Y bueno También por síntesis Química Con ligandos Entonces cada Casi una de estas áreas Sería Para nosotros Que hacemos Computación Simulaciones computacionales Un campo En particular De expertise De estudio Bueno Yo creo que es mi máquina Y bueno Esto es como Así como Cultura general Estas nanopartículas Pues bueno Se pueden O las clasificamos Depende de su geometría Si a veces Tienen estructuras amorfas Por ejemplo O estructuras no cristalinas Dentro de esos Ya que Caerían Lo que son Estructuras geométricas Como decaedros Y cosaedros O si ya eventualmente Conforme van creciendo De tamaño Empiezan a mostrar Arreglos cristalinos Ya más como Fcc Hsp Depende de la Combinación De elementos Que tengamos Metálicos Y bueno Hasta uno Con mucho Cuidado Con STM Puede hacer Hasta una especie De corazón Esa fue una Imagen De una amiga En Birvingham Si La veo Y se desconecta En cuanto toco La mesita Y me apoyo ¿Qué pasó? Es que como Creo que Por estar colgándose Mejor la dejo Así como De lado Ahí está Mejor Y bueno Este tipo De nanopartículas Ahorita estoy En la parte Muy introductoria General Pues también Del tipo de elementos Por ejemplo Si tenemos un sistema Bimetálico Pues pueden tener Diferentes configuraciones Ya sea Bueno Core Shell Depende del método De síntesis De posición Estructuras Así como Anilladas A veces Simplemente No No se Les gusta Unirse Y se quedan De manera Segregada ¿No? Los dos elementos Y con técnicas De microscopía Con digamos Contraste Z Que se basa En el número Atómico del elemento Pues se puede Distinguir Por ejemplo En este caso Si uno tiene Más concentración De oro O paladio Si bien recuerdo El número Atómico del oro Es 79 De paladio Es 46 Entonces hay un Gran contraste Y se puede ver Reflejado En esta imagen De microscopía El problema Es por ejemplo Si tuviéramos Algo que es Oro platino Que es 79 78 El contraste Sería básicamente Nulo Entonces aquí Si pudiera ayudar Mucho la parte De simulación Y bueno De las propiedades Que tienen Estas nanopartículas Y clústeres Pues básicamente Sus propiedades Si uno va creciendo Átomo por átomo Pues son muy sensibles ¿No? A irle agregando Tanto sus propiedades Magnéticas Ópticas Y bueno Lo que a mí Me interesa mucho Las partes De reactividad Química Propiedades Catalíticas Hasta que eventualmente Están aquí En un régimen No lineal Y yo diría Después de ciertos Nanómetros Ya empiezan A desarrollar Propiedades Más similares A las del bulto ¿No? Y un caso Muy interesante Pues es el oro Que no reactivo Así en el bulto Bueno No es anillo de oro Pero ese sería No reactivo Pero a la nanoescala El oro ya es Bastante reactivo Hacia ciertas moléculas Entonces son propiedades Que pueden cambiar Dependiendo del tamaño Bueno Entonces ¿Cómo los modelamos? ¿No? Estos clústeres O nanopartículas Tanto en el estado gas O soportados Depende del caso Nomás quiero mencionar Que en los últimos años Pues ha habido Creo que más interés En todo lo que es Esta parte de Modelación De materiales ¿No? Sobre todo con el incremento De las capacidades De computación Que tenemos De los centros De super cómputo ¿No? Ya casi forma parte De las políticas Bueno europeas Y en este caso Estados Unidos En México Todavía falta un poquito Más Pero bueno Ahí estamos Chambeando en ello Y nomás para ponerlo Como referencia Digamos Si tratamos de hacer Un modelado Así multiescala De materiales Para poner Referencia En donde me ubico Pues yo estaría En la parte Digamos Si esta es la parte De angstroms Nanómetros Pues en la parte De lo que es Cálculo de estructura Electrónica Y atomística ¿No? Y eventualmente Bueno los materiales Creciendo de tamaño En micrómetros Bueno milímetros Metros Y así Pues ya involucrarían Otras técnicas ¿No? De microestructurales Macroescala Y bueno En si todo esto También es una combinación Muy interesante De lo que son Varias disciplinas Física Química Ciencia Ciencia Y materiales Ingeniería Donde ya las barreras Casi se empiezan A fundir ¿No? Un digamos El santo Grial Sería eventualmente Tener materiales En la macroescala Que sean diseñados Casi con sus Propiedades Electrónicas ¿No? Que fueran propagándose A través de esta Línea de tamaño Y bueno Estando yo En esta área Digamos Entre angstroms Y nanómetros Aún hay Como les decía Al principio Varias aproximaciones Si trabajamos Con átomos Digamos Y clusters Pues podemos Librarla Basando Nuestros cálculos En métodos De mecánica cuántica Como DFT Esto sería Como un tamaño De 1 a 20 Angstrom 2 nanómetros Y eventualmente Ya sistemas Más grandes Pues ya Métodos clásicos Potenciales En empíricos Y bueno Esto que ya queda Fuera de mi expertise Si uno fuera creciendo El tamaño del material Ya modelos efectivos Como le llaman Granulares Hasta que eventualmente Ya diferencias finitas ¿No? Para tratar sistemas Más grandes Entonces mi área Digamos de expertise Anda por aquí Y hoy simplemente Me voy a enfocar En cómo modelar Estos clusters En superficies Entonces De los métodos De la mecánica cuántica Nuestro caballito De batalla Es la teoría De los funcionales De la densidad Que básicamente Toma un hamiltoniano Y se Bueno Para la redundancia Walter Kohn Hizo esta aproximación Donde Esta ecuación Se resuelve Para cada electrón En el sistema Entonces vamos Iterando lo que es La parte cinética Del electrón Un campo externo Tenemos unos colombianos Y bueno Lo que es como Interacción Electrón-electrón Y su correlación Entonces Esto al final Nos da la densidad Electrónica del sistema Que va a describir A nuestro sistema Desde un punto de vista Electrónico Bastante preciso El único detalle De la teoría De las funcionales De la densidad Sin entrar en mucho detalle Es que depende De este término De cómo se describe La correlación electrónica Y eso va a ser muy sensible Del material Que queramos describir Bueno Esto es Ya habiendo resuelto Estas ecuaciones Para todos los electrones De nuestro sistema Pues podemos Por ejemplo Para una superficie Ver dónde se encuentran Los orbitales Bueno Las bandas De orbitales Por ejemplo De oxígeno Del óxido de serie De los elementos Que los conforman Y ver Por ejemplo Si le absorbemos Un átomo Cómo la estructura Electrónica Cambia Al ir absorbiendo Átomos Moleculas Etcétera Entonces Es una Información Muy poderosa En lo que es El entendimiento Y eventual Diseño De nuevos materiales Entonces ¿Cómo hacemos Estos cálculos? Bueno Tenemos software Que nos permiten Crear modelos De nuestro sistema Si son Clusters O nanopartículas En el estado gas En superficies Si eventualmente Absorbemos moléculas Bueno Creamos nuestro modelo Jugamos al artista Tratamos de hacer Una representación Lo más Cercana ¿No? Ya sea A las condiciones Experimentales O al Sistema Que nos interese Eso Lo pasamos A Supercomputo Donde hay una variedad De software De DFT Ahorita yo Per se No estoy Tanto involucrado En la implementación De código DFT Sino más bien En las rutinas De optimización La ventaja De estos Es que Son bastante Escalables Pueden correr Entre 100 Y 500 Procesadores La mayoría De ellos Y bueno Como una tercera Parte Ya tenemos Todos los datos Hacemos El análisis De estructura Electrónica Geométrica Etcétera Estos serían Como los tres Pasos básicos Para realizar Este tipo De cálculos Y bueno No más como referencia A centros De supercomputo Que hay ahorita Por ejemplo Una cosa increíble Que le llaman Vía láctea Creo en China Una cosa como De 10 millones De cores En Estados Unidos De hecho Ya se está quedando Atrás Estados Unidos Ya tienen Un poquito menos Poder computacional Creo que Este está en Oak Ridge Y bueno Así eventualmente No más para verles Una idea En qué tipo De centros De cómputos Hemos usado Bueno No el de China Yo he usado Este de Inglaterra Pues permiten Tratar sistemas Bastante Digamos Para mí Grandes Involucrando Hasta Cientos de átomos Y bueno México Ahorita Lo que tiene De último En supercomputo Es Inbestav De hecho Aquí en la Marquesa Tiene alrededor De 8 mil Procesadores Bueno Ya ahorita No aparece Ni siquiera En la lista Del top 500 Puebla También anda Con alrededor De 6 mil Procesadores De hecho Estas dos No la he usado Porque lo que Yo he usado Hacia full Ha sido lo que Es Mistley Ahorita la acaban De extender Con nuevos Procesadores Intel Ya de última Generación V4 Anda alrededor De 8 mil Cores Y bueno Para cosas De implementación Local Pues mucho Del testing Lo hacemos En mi Pequeña Clustercito Aquí muy modesto Pero saca La chamba Con 20 Cores Y bueno Ya entrando Un poquito Más alleno En si A lo que Son los Clusters ¿Por qué Queremos Hacer Optimización Global? Porque bueno Si nos imaginamos Los átomos Como Como bolitas Y los enlaces Como palitos Y los queremos Crecer en una superficie Pues yo lo he hecho Manual Ya hace unos años Y bueno Si son pequeños Clusters No hay problema Si son dos átomos Pueden crecer Como una línea Un arreglo lineal Que luego puede ir Vertical Horizontal En una superficie Si tenemos Tres átomos Pues puede ser Un triángulo Una cadena lineal Pero bueno La cosa se empieza a complicar Cuando ya tenemos Cinco, seis, siete, ocho átomos ¿No? O sea Como ¿Cuál es el arreglo óptimo? En este caso De mínima energía Pues si la verdad Se vuelve un poquito Es una flojera La verdad Estar pues haciéndolo manual Entonces Es mejor tener una técnica Sin vallas ¿No? De optimización Como puede ser Un algoritmo genético Este fue de hecho El trabajo Que desarrolló Mi Que fue mi supervisor De tesis doctoral Con Alumno Y O técnicas como Montecarlo ¿No? Son Son similares En su En la forma De que funciona El algoritmo Y bueno La idea es que Uno implementa esto Lo pone en la computadora Lo deja correr Entonces el algoritmo Va buscando La configuración De mínima energía Entonces Por ejemplo En nuestra implementación El código Que realizó Mi alumno Pues dijimos Vamos a hacer No un algoritmo genético Para no repetir El trabajo previo Que realizó Mi supervisor Vamos a implementar Un Monte Carlo También por el tamaño Es bastante Eficiente Este algoritmo Básicamente Inicia con una estructura Generada aleatoriamente Uno Elige una distancia Pone un átomo El otro átomo Se pone a una cierta distancia Cuidando Que se cumpla Más o menos Un cierto enlace químico Y bueno Si es un bimetálico Luego empieza a poner Otro átomo A una cierta distancia Y así Entonces queda una cosa Aleatoria Pero Con distancias Que más o menos Corresponden A los enlaces químicos De ahí Se manda a llamar Al código de DFT Este hace Una relajación estructural Siguiendo las fuerzas ¿No? Y la energía Va a caer en un mínimo Entonces La idea es ir brincando Como de mínimos En esa exploración Entonces básicamente Lo pateamos Esto Se le llega una patada Desplaza las coordenadas De estos átomos El substrato No lo tocamos Aquí me faltó decir Que este es un sistema Periódico Entonces Si se modela Al óxido Como una superficie infinita Aunque aquí No aparezca Entonces tratamos Que en la superficie Periódica Este clúster Queda A una cierta distancia De su imagen periódica Para que no lo sienta Que sea Este clúster Solo en la superficie Y eventualmente Si tenemos un bimetálico Pues otra idea De explorar Es el arreglo químico ¿No? Entonces sería Intercambiar Aleatoriamente Coordenadas Para ver si Ese otro arreglo Es mejor ¿No? Y eventualmente Esto nos genera Bueno Otra estructura Que la aceptamos Con un criterio Monte Carlo En donde por ejemplo Dice Ok Yo tengo un mínimo Encontré otro La energía es menor Si Ok Entonces automáticamente Lo acepto No No es menor Es mayor La energía Es menos estable Entonces aquí entra La temperatura Como un criterio Como una ventana Donde se le permitió No pasar Con cierta probabilidad Y esto Es para que no se Queda atascado En una Digamos Como se dice En un pozo ¿No? De potencial Sino que eventualmente Pueda brincar Y seguir explorando La superficie Y bueno Y bueno Eventualmente ya llega A un Hace un listado Donde uno puede hacer Todo el análisis Del post-processing De esto Entonces echamos a andar Nuestra herramienta Para lo que es el sistema De nuevo Estos son cálculos periódicos Nomás Tomo lo que es en sí Como la celda unitaria Del óxido Eventualmente Esto se propaga Así en manera infinita Entonces lo hicimos Para el caso Del átomo de platino Del dímero Trímero Acá abajo Están lo que son Las configuraciones De mínima energía Y otras configuraciones Que nos encontró El algoritmo Que están un poquito Más arriba Aquí las diferencias Si se lo alcanzan a ver Son del orden De electron volts Entonces sería 0.25 electron volts Que está Más Que es más inestable Eventualmente Unas configuraciones Tridimensionales Que ya son Electron volt Arriba Está bastante Alejado Del mínimo Aquí pudimos hacer Hasta lo que es En términos de tamaño Platino 6 Y no tanto Por el platino Sino porque El cálculo Involucró Tener una superficie Del óxido de serie Bastante grande Si bien recuerda Son como 146 átomos Del óxido Para capturar Su esencia Como óxido Entonces pudimos Realizar hasta aquí La búsqueda global Eventualmente Ya estábamos Consumiendo mucho tiempo Cómputo Para 7 Para 8 Y como Ya empezamos A ver Ese tipo De crecimiento Planar Pues Aquí lo empezamos A hacer De ayudarle Manualmente Al algoritmo Entonces También es otra Limitante Que estamos Ahorita analizando Cómo hacerlo Más eficiente Para tratar Tamaños más grandes Y eventualmente Lo que vimos Fue que Si las configuraciones Los planares Llegan como Hasta platino 8 En platino 9 Hay una Aquí competencia Muy cercana En energía Y eventualmente Ya a platino 10 Ya le gustó Estar Simplemente Tridimensional Ahorita voy a Platicar un poco De ello Entonces Si tomamos Todos los mínimos Del 1 Al 10 Lo que empezamos A notar Es que A este átomo De platino Le gusta hacer Enlace Con estos oxígenos Básicamente Se empieza A oxidar Este átomo De igual manera El dímero Si se fijan Tiene un átomo De oxígeno Aquí Las superficies Se distorsionan Un poco Hay veces Que la energía De Aquí me faltó Decir Esta es energía De absorción En términos De electronvolts Y abajo El momento Magnético De ese átomo Entonces En un momento La energía De absorción Es bastante fuerte Que hasta Empieza a distorsionar Al clúster Como se absorbe También para Tamaño 4 Y siempre De cierto modo Maximizando Esta unión Platino Oxígeno Que vemos acá Y en este caso Alcanza su máximo De energía De absorción O que tan fuerte Interacciona con el óxido En el caso Platino 7 Donde se tiene Esa especie De dona Con un átomo Aquí Platino central Y muy simétrico En los enlaces Con los oxígenos Y eventualmente Empieza a decrecer La energía De absorción Con el substrato ¿Por qué? Porque Porque Ese empieza A maximizar El número De enlaces Platino Platino Es un enlace También bastante fuerte Entonces Y aquí en adelante Ya se vuelven Configuraciones Tridimensionales Entonces Una manera De entender Por qué Es tan fuerte Esta interacción Pues si analizamos La estructura electrónica Aquí Lo grafiqué Para todos Los átomos De platino Que están En esta vecindad Básicamente Hay un overlap De todas Estas curvas azules El átomo central Es este pico Que se ve aquí Esa es la banda D De los oxígenos Que están Alrededor Es esta curva En naranja Entonces se ve Que hay un fuerte overlap Que indica Una fuerte interacción Entre el clóser Y el óxido Eventualmente Acá están Las bandas Para los átomos De serio Así como El orbital F Aquí localizado Me faltó decir Que estos cálculos Fueron hechos Con la aproximación DFT Plus U Si alguien está Familiarizado con ella Y otro punto importante Que vimos También que ayuda En este tipo De absorción Y también De crecimiento planar Es que bueno Este proceso De oxidación Que es decir El platino Le cede un poco De carga al oxígeno Es más electronegativo Este oxígeno Entonces vimos Que los átomos De acá De la periferia Pierden carga Y por otro lado Bueno El platino Este se queda Aquí en Con un poco De carga Aquí andan Del orden De 10 Porque son Los 10 electrones Que tomo De valencia Para platino Entonces Digamos Este anda Más o menos Nunca da El 10 exacto Porque es cálculo Numérico Pero me dice Este no perdió Electrones Pero los de la vecindad Si perdieron Y lo que también Empezamos a ver Que unos átomos De serio Que están en la vecindad Se empiezan a reducir Pasan de lo que sería Su configuración Serio 4 Más A serio 3 Más Es decir Empiezan a ganar Un poquito de carga Entonces hay una distribución De carga Así como Proceso de oxidación Reducción Que ayuda A la Estabilidad De estas estructuras Y bueno También ya viendo Lo de un punto de vista Geométrico Quisimos ver Cómo iban creciendo En términos de Número de enlace Platino-platino Del clúster Con el número De enlaces Platino-oxígeno Con la superficie Y si Del 1 al 5 Se ve que Simplemente maximiza El número de enlaces De oxígeno O sea van creciendo Por ejemplo El dímero 4 Aquí es el Clúster con 5 átomos Llega a formar Hasta alrededor de 7 Enlaces Con los oxígenos Eventualmente Eso ya no es favorable Porque si se fijan Se distorsionó mucho Este clúster Entonces como que Se regresa Dice no A mi me gusta Formar un poquito Más de enlaces De platino Entonces como que Se regresa Sube aquí El número de enlaces De platino Y es como otra curva Llega como a un máximo Aquí a platino 8 Donde ya no le gusta Crecer como esto Juela Y aquí dice simplemente No Ya este Mi enlace platino-platino Es más fuerte Entonces Ya me vuelvo Tridimensional Y eventualmente Ya llega a platino 10 Lo que no Obtuvimos con este método Que puede ser otro tema Es calcular Por ejemplo Cuáles son Barreras energéticas Para tener un dímero Con un átomo Que se vaya agrupando Eso Eso no lo hicimos Simplemente Tomando Como Imágenes Los mínimos Que encontró Nuestro algoritmo Pues creamos Esa especie De camino En el cual Pensamos Que se van agrupando Los átomos De esta manera Hasta que eventualmente El clóster Se vuelve tridimensional Y bueno Con eso Creo que más o menos Cubro los 40 Y algo minutos Pues de la gente Involucrada Que está aquí Con la que estoy colaborando Pues del Instituto de Física Mi alumno Que básicamente Hice toda la implementación Estén Python Doctor Ignacio Garzón Con el que discutí mucho La doctora Gabriela Díaz Está trabajando mucho En lo que es Nanopartículas De platino Y cobre En óxido de serie Yo también estaba Muy interesada En este trabajo Aunque las escalas De tamaños Ser un poquito diferentes Doctor Álvaro Posada Y bueno Lo que en sí Había empezado Como en mi postdoc A entender El óxido de serie Y bueno También eventualmente Queremos tener Imágenes de microscopía Con la ayuda Del doctor Miguel Yacamán En San Antonio Y bueno Obviamente este trabajo No hubiera sido posible Sin apoyo De super cómputo UNAM Que nos ha dado Bastantes horas Cómputo Y bueno De DAGAPA Para lo que son Los proyectos Y con eso Bueno No hay muchos estudiantes Pero también Otras áreas Que tengo Y bueno Lástima que no hay Temas también De ya sea Servicio social De licenciatura Maestría o doctorado Pues tratar otros sistemas Y otros óxidos Como platino En gama lúmina Bimetálicos En óxido de serie También óxido de titanio Por sus propiedades Fotocatalíticas Eventualmente Estudar procesos Como les decía De absorción En esos clústeres Que ya vimos Que son estables Y bueno Pequeñas reacciones Como oxidación De CO Relativamente sencilla Y un área También que es un poquito Nueva para mí Que estoy incursionando Es por ejemplo Absorción de moléculas Orgánicas En superficies Y eventualmente Hacer un poco De espectroscopía computacional Pero bueno Apenas me estoy metiendo A esta área Y bueno Ya con eso Pues agradezco Su atención Pues muchas gracias Preguntas ¿Preguntas? ¿Nas? Este ¿Cómo? El platino ya es un Como ya bastante pesado Entonces ¿Puedes preguntarte Cómo consideras La parte platinista En todo De este Es en el Puse algo de No creo que De hecho me lo brindé La quité Porque pensé Que era más para estudiantes Pero usó Este un potencial ¿Cómo le llaman? El ultra soft Pseudopotential Ultra suave Considera 10 electrones Y tiene la aproximación Escalar relativista Intrínseca En el pseudopotencial Para describir El átomo Y ahí en adelante Efecto de spin órbita No me he metido Nada de ello Pero si viene Si viene incluido En el pseudopotencial Viene incluida Esa La aproximación escalar Y otra cuestión Bueno Es curioso En donde ponías Los diferentes Cluster De dos Ah del platino Ya en sí Del Este de aquí ¿Por qué En estos casos Te tienen Cero A la mitad de todo Ah Sí porque Lo que No puse El del gas No Es que en el gas Fase Lleva un cierto Perdón En el Primero tuvimos que correr El gas Fase Bueno Cuando empezamos A echar a andar Este Lo pongo como Contexto El algoritmo Los clúster de platino Llevan un cierto momento ¿No? De magnético Lo que notamos Es que Cuando van en la superficie Hay una especie De quenching De ese momento magnético No recuerdo ahorita El momento magnético De cada clúster En el estado gas Pero sí vimos Que el Al parecer Bueno O hacer la interacción En este caso Fuerte Ese momento magnético Se Sí Hace un quenching Se Se disipa Y Por un lado El El código Yo pues En cuanto me expreso También para hacer más rápido La búsqueda Que empezara con un momento De magnético alto Y fuera En la búsqueda Bueno Buscando el mínimo Otro paso Que uno pudiera hacer Luego es Fijar un spin Ya sea Cinglete Triplete O momentos magnéticos Más altos Y hacer la búsqueda Para este caso específico Yo sería ya más Refinar La La búsqueda Del momento magnético Confío que Se encontraran los mínimos Para este caso Pero igual Pudiera haber Una configuración Que pueda tener Un momento magnético Un triplete Pero No esperaría Que cambiara mucho La energía de absorción Sería Bueno Algunos Milielectronvolts Yo esperaría A lo mejor Un poquito más Un poquito menos En un caso Bueno Ese ya es Singlete Por ejemplo En este caso Que queda un poquito Así el spin Digamos No tan No en triplete No sé si Me voy a entender Sí 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 Para encontrar Un nivel de energía En tu algoritmo Si hay alguna Aproximación Que hayas hecho Que sea fuerte O sea Que tú digas Yo al hacer Esta aproximación Puedo Comprear valores Que puedo aumentar Mi exactitud Puedo aumentar Este Puedo aumentar El valor esperado Pero porque Es difícil De computar O de procesar Y bueno Si entonces sería Una pregunta también O sea ¿Hay niveles Prácticos Que tan cercanos Si no decimos Que tan prácticos Sí Pues no tenemos Ahorita una imagen Experimental Per se Para comparar Esa sería Respondo La segunda La segunda Pregunta Fue más bien El ejercicio Computacional De la implementación Y eventualmente Esperamos que uno De nuestros colaboradores Bueno Las deposite Y haga la imagen ¿No? Y veamos Esas tendencias De crecimiento También Lo que En ese sentido Digamos La imagen de microscopía Si es un cañón De electrones Esos clúster Va a ser muy sensible A la intensidad Del cañón de electrones Entonces En el caso Por ejemplo Que anterior Por ejemplo Que estaba esta cosa Que es tridimensional Y esa es planar O sea Esta es .01 Electron-Volz A lo mejor El mismo cañón de electrones Hace que cuando Se observe A cierta intensidad Esta estructura Le bajan Y a lo mejor Está la otra Entonces también Da un panorama De De las Bueno Distribución De estructuras Que pudiera haber A un tamaño específico De las aproximaciones Fuertes Digamos En términos Del algoritmo Pues sería Cuando Generamos La estructura aleatoria Que no sea Tan aleatoria Para que no Lleve tanto tiempo Como Es decir Que no hay átomos Que estén así Casi encimados Sino que guarden Una cierta distancia Correspondiente A su enlace químico Y de ahí Bueno Tratándolo De hacer Lo menos Vallas posible Pero Más preguntas En la superficie ¿Consideraste El sustrato Como rígido? No No lo mencioné Aquí Porque no puse De hecho La parte De los detalles técnicos Pero bueno No sé si No se ve más Intridimensional Ah En este caso Algo muy importante Aquí Por ejemplo Es El óxido de serie Lleva oxígeno Serio Oxígeno O sea Como una grapa Así De tres Entonces Hice muchos tests Con el átomo Para la energía De absorción Que me convergiera En términos Del tamaño En términos De celda Y también Que tantas capas Ocupo Entonces ya noté Que cuando calcule La energía del átomo Cuatro capas Era muy pesado Computacionalmente Pero mi energía Del cambio Era en el orden De mil Y el Electronvolts Entonces Eso es muy importante Por un lado Para capturar La esencia del óxido Y también Para ver ese tipo De efectos Por ejemplo Que los oxígenos Empiezan a interactuar Fuertemente Con los platinos Simplemente Fije La capa del fondo Los oxígenos Serio oxígeno Y esos Todos los dejé relajar Y eso es importante Porque Bueno Por ejemplo En este caso Se ve como hay unos Desplazamientos de oxígenos Bueno Esta es la imagen Periódica Pero Si no No hubiera Ese reacomodo Atómico Es computacionalmente Muy costoso Pero si no No hubiéramos Este tipo De efectos Sí Estaba pensando Que a lo mejor Se envolvía No Ahorita Por ser cálculo periódico Esto se mantiene Digamos Como Bueno Hay su imagen Aquí Este clúster Estaría por acá No lo siente Entonces Es como si Modelara un clúster Solitario Pero si es importante Relajar O incluir En la relajación Estos átomos De la superficie Para ese tipo De efectos ¿Ese tipo De investigaciones Que haces ¿Qué tanto tiempo Lleva Simular todo esto En cuanto a costo? Pues El cálculo En sí Para un átomo Fue relativamente sencillo Buenos días Esto ya de Bueno Hasta 5 Aquí es un tamaño 3x3 de la celda Eran como Creo que 90 80 átomos de óxido Fueron Ya semanas Y de aquí en adelante Ya se empezaba A ir a meses ¿Listo? Sí Sí Porque hay veces Que se queda atrapado En un mínimo No sale Entonces a veces Uno le tiene que Un pequeño Bueno Un poquito también De Estamos trabajando Como hacer También más eficientes A la búsqueda Que no quede atrapado En un mínimo Uno regresa a la semana Y esté consumiendo tiempo Y no salga de ahí Entonces Queda también Cosas por hacer Pero pues aprendimos Mucho en esta Implementación Pero sí No son cálculos Que salgan En algunos días En el gas phase Sí Porque le quitaría En este caso 80 y tantos átomos Dependiendo Con 2, 3, 4 Eso sí salen En horas Y Esas fueron Las pruebas Pero ya eventualmente Con el substrato Es lo que lo hace Muy, muy pesado Yo creo que todo El paper salió Con implementación En año y medio Yo creo Y experimentalmente ¿Cómo harías Este crecimiento? Es por Es CBD O physical No, es el physical vapor deposition Bueno, physical o chemical Entonces crece El óxido Lo más plano Que van creciendo Pueden poner Una atmósfera de oxígeno Serio Entonces van creciendo El óxido serio Y eventualmente Una atmósfera No sé si No sé No es mi expertise Pero creo que evaporan Platino Entonces van depositando Poco a poco De una manera controlada Átomos Obviamente que los experimentales No tienen un átomo Sino una distribución De átomos O dimers Etcétera Con el microscopio Pueden enfocar A una cierta área Entonces digamos Que nosotros estaríamos Experimentalmente Ellos podrían tener Una distribución De estos Clusters Pero en mi caso Yo me enfoco Nomás como A uno Ajá Un cachito ¿Nas preguntas? Una cosita ¿A qué temperatura Te quedó Finalmente Tu simulación? Eso es Cero Kelvin Ajá De FT Es cero Kelvin Pero En Esto Este Monte Carlo Ah sí Perdón Eh ¿Qué era? Le puse un criterio Bastante alto Creo que 2000 grados Kelvin Para que No fuera Muy selectivo Y también Dejara pasar Muchas estructuras De Menos estables Pensando que También eso Me pudiera ayudar A dar brincos En la superficie De potencial Y eventualmente Caer en un mínimo Que a lo mejor Si hago una ventana Muy pequeña Pues me queda atrapado Aquí también Es un poquito De Digamos De saberle Un poco Al Al sistema De cómo Evitar Quedar atrapado En el mínimo Si la ventana Fue 2000 Kelvin Un poquito alta ¿Más preguntas? Bueno Si no le agradecemos A nuestro speaker Gracias Muchas gracias Por la invitación Gracias 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 ¡Gracias!